¿Qué siente ahora? Un poquito de dolor en el cerebro. Hace un ratito que llegué era más, mucho. Ahorita ya es menos. ¿En qué? Es lo más fuerte que he estado padeciendo. Bueno, ahí me menciono que está. Ok, tranquilo. No, por tanto. Bien, usted pastor, usted tiene que darse libre. Estamos a mayo 22 del 2000. 15 tamaos, signo 15, chimpancinco, guerrero. Bien, cierre los ojos, por favor. En el nombre de Jesucristo, le habla el demonio que está afectando tu hombre en el cerebro y la cabeza. Déjame un talotín en el nombre de Jesús, mi Señor. Déjame un, tú sabes la causa de lo que te hacen estos hombres. Seguro algo es pecado. Demonio, ¿quién eres tú? En el nombre de Jesucristo. Te ordeno que reveles tu nombre. ¿Quién eres tú? ¿Cuál es tu nombre? Al demonio que te ha afectado en tu mente en la cabeza. ¿Quién eres tú? ¿Por qué estás sin él? Pecado que cometió este hombre, está por pecado que tu hombre cometió. ¿Sí? Más claro, no creo que tú hagas ninguna decisión aquí, a juzgar aquí mal, con suposiciones. Porque estás seguro que estamos del trono de Jehová a Dios y no quiero juzgar mal. Te hago la pregunta de nuevo. ¿Tú estás en este hombre por pecado que cometió él? ¿Sí o no? Puedes mover la cabeza hacia abajo o hacia arriba, en señal de sí, afirmación, a los lados, en señal de no, negación. ¿Estás ahí este hombre atormentándolo por pecado que este hombre cometió? ¿Esa fue la puerta de entrada? ¿Esa fue la puerta de entrada? ¿Sí o no? El nombre de eso responde, ¿esa fue la puerta de entrada? ¿O por maldiciones generacionales? ¿Estás por pecado que cometió los antepasados ahí? ¿Estás por pecado que cometió los antepasados? ¿Sí o no? ¿Por qué estás en este hombre? ¿Maldiciones generacionales? ¿Estás por maldiciones generacionales en este hombre? ¿Sí o no? ¿O brujería? ¿Estás por pecado que cometió los antepasados ahí? ¿Te doy el nombre de eso que te responde así o no, demonio? ¿Brujería? ¿Brujería? ¿Te enviaron a este hombre a brujería? ¿Ok? ¿Te enviaron a brujería? ¿Te mandaron a hacer el trabajo a este hombre no? ¿Te mandaron a hacer el trabajo a este hombre? ¿Ok? ¿De hecho tú estás cumpliendo el trabajo que me van a hacer ahí? ¿Tú estás obediente o no es un trabajo que me van a hacer ahí? ¿Así es? ¿Exacto tú no estuvieras en este hombre si no te hubieran enviado? ¿Tú eras otra parte o un perro o lo que sea cuando tú eras en este hombre? ¿Tú estás seguro que te enviaron a este hombre? ¿Correcto? ¿Correcto? ¿Ok? ¿Ok? ¿Tienes a robar, matar, destruir? ¿El problema fue ese? ¿No? ¿Mandaron a tu madre destruirlo? ¿Ok? ¿Escúchame bien? ¿Lo único que fue que te vayas tú ahí y que se han nublado? ¿Que se han quitado esa... ¿Ese conjuro? ¿Hicieron rezos ahí? ¿Conjuros? ¿Con muñecos? ¿Fotos ahí hicieron algo así? ¿Hicieron eso? ¿Hicieron un común? ¿Ok? ¿Estoy la única forma que se va? ¿Que te vayas tú? ¿Estoy anulado? ¿Que se rompa esa cosa? ¿La única forma? ¿Hicieron la única forma? ¿Que yo lo puedo hacer ahora? ¿Qué demonios? Yo en el nombre de Jesús grito a mi Señor. Mando la espada. ¿Dónde está ese muñeco foto ahí? ¿Y cancelo todos conjuros? ¿Todos los rezos? ¿Todas las palabras de maldición que hicieron ahí? ¿La madre que hicieron ahí? ¿Todas las destruyo, las cancelo, las anulo? ¿En el nombre de Jesucristo? Le sacó todas las agujas que le colocaron en la cabeza. Todas las agujas se las sacaron. Todas. Sacó todas las agujas que le colocaron en el cerebro, que hay en los ojos, todo, todo, todo en el cuerpo. Sacó todas las agujas que le colocaron en el nombre de los oídos. Todas se las sacó en el nombre de Jesús. Todas. en el nombre de jesucristo se acabó ahora el nombre de jesucristo yo te envío el nombre de jesús para afuera de este hombre para siempre nunca voy a entrar en el nombre de jesús el nombre queda libre ahora te envío para lejos y lejos y tu hombre nunca vuelve a entrar en el nombre de jesús y familiares ni siquiera y tiene demonios, hijos, esposas o lo que sea, te adentro lo lleva ¿está claro? fuera de ahí para siempre en el nombre de jesús fuera de ahí toma el libre y sano para siempre en el nombre de jesús fuera de ahí toma el libre ya es libre es libre y sano sacan todo de ahí en el nombre de jesús todos todos en el nombre de jesús, Cristo mi señor todo fuera de este hombre hombre queda libre y sano todo se acabó todo se acabó todo se acabó todo se acabó todo también de los oídos en el nombre de jesús todo todo tú me eres libre y sano ya todo se acabó eres libre y sano en el nombre de jesús libre y sano abeloso hermano bien, ¿cómo estás? me dio mucho calor mucho calor me siento bien ¿se te quitó con la cabeza? en la parte izquierda ahí está ¿y cuál se te quitó? ¿cuál se te quitó? el dolor la cabeza casi casi pero el dolor de cerebro en la parte izquierda ahí está ¿de izquierda? ok bien usted ha pedido perdón todo ¿no? usted vio con el señor ¿no? ha pedido perdón todo ¿no? sí cuando estaba orando por usted ¿sintió algún nombre algún nombre en la cabeza? ¿un nombre? ¿qué le digo? no un nombre cuando yo mencioné el nombre de los demonios esas cosas no nada pero había ocasiones en que no oía nada o sea le decía hace un momento que me como si viniera ¿desde qué lado? y me cubrieran no, todo o sea no entiendo nada más oigo el ruido ok y hubo varias veces que no le entendí cuando usted estaba preguntando algo entre otras cosas no le entendía ok tranquilo bien vamos a seguir ok bien cierro los ojos por favor demonio te hablo en el nombre de Jesucristo demonio sé que no te quieres ir de este hombre de hecho estás muy acostumbrado a este hombre muchos años en este hombre muchos años muchos años en este hombre pero tú sabes bien que eso depende de ti que si quieres o no quieres tú conoces bien la palabra de Dios conoces muy bien la palabra de Dios y tú sabes muy bien que el Señor es santo el Señor es santo 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 es el Señor y cuando pecamos cuando peca la persona él se ofende porque él es santo y como usted dice entra en la transformación ese pecado tú lo sabes muy bien lo sabes o no lo sabes tú lo sabes muy bien tú eres un demonio de alto rango eres un demonio de alto rango eres un demonio que tiene muchos un demonio líder un príncipe eres tú ok ok ¿tú estás ahí de los antepasados en este hombre? ¿tienes molestiones generacionales? ¿lo puedes sustentar? ante el trono de Jehová que dice la verdad ¿lo puedes sustentar ante el trono de Jehová Dios que dice la verdad que viene de los antepasados de este hombre por maldiciones generacionales? ¿sí o no? ok ¿tú eres culpable de este hombre de lo de lo recabeza y esas cosas o muchas cosas de este hombre que está pasando en este momento? ¿tú lo controla? ¿tú lo controla? ¿tú lo controla? ok bien escuchen ustedes son un demonio de alto rango tú no se viene la palabra de Dios tú sabes lo que es autoridad porque nadie que tenga autoridad que lo ponga en autoridad cuando pusieron una de autoridad ahí en este hombre va a desconocer lo que es la palabra de Dios y va a desconocer lo que es la autoridad ¿está de acuerdo? así es como se viene la palabra de Dios bien Tú sabes que este hombre es pastor Y este hombre entregó el corazón a Jesucristo Tú lo sabes Y tú sabes que Jesucristo en la cruz del Calvario Hizo una obra completa en la cruz Tú lo sabes bien Que Jesús se hizo maldición En la cruz del Calvario Porque Jesucristo está maldito Es el colgado de un madero Así que todas las maldiciones Te caeron sobre Jesucristo mi Señor Este hombre no es culpable de esa maldición ya Como que los antepasados Ya no es culpable Tú lo sabes bien, no es culpable Te hago una pregunta ¿Ese Cristo pagó por la libertad? Así es ¿Ya sabes lo que te toca hacer ahora? Irte Recoges todo tu demonio Recoges todo No ves ni el demonio de tu hombre ¿Está claro? Ni enfermedad, nada Y te maestras para siempre En el nombre de Jesús ¿Está claro? El nombre es libre Jesús lo liberó Jesús lo liberó Vete para siempre En el nombre de Jesús De los hijos y todos En el nombre de Jesús Es libre ahora Totalmente 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 Jesús liberó a este hombre Y lo sanó Y lo sanó Pero a precio de sangre Y va a precio de sangre Eso te liberó Pagó Un precio Un precio alto Sangre santa de Jesús Nazaret. Todos esos tormentos se acabaron ya. Todos esos tormentos se acabaron ya. Todas esas maldiciones se acabaron ya. Todo se acabó. Esto es libre ahora. Es libre y sano. Para la gloria de mis corazones de Jesús Nazaret. Para tu gloria, Jesús, esto debe quedar libre y sano de Jesús. Es la saquilla. Es la saquilla, Jesucristo. Tu te quedas libre en tu nombre, Jesús. Libre de tus tormentos. Libre de esas enfermedades. Libre de tapar en el oído y los oídos. El cerebro arreglado, sano en tu nombre, Jesús. Tante libre y sano para tu gloria, Jesús. Porque estos pecados y maldiciones fueron quitadas, siendo en tu nombre, Jesús. Y gracias a eso, porque estos libres han pagado a tu preso alto en tu libertad. Este hombre queda libre ahora totalmente para la gloria de Jesucristo. Que es sano. San su cerebro. San su cabeza. Sanos sus oídos. Sanos su vista. Sanos su boca. Sanos su corazón. Todo sano. Para la gloria de mis corazones de Jesús Nazaret. Salen todos de ahí para siempre. Se fue. Se va el sufrimiento. Se va el dolor. Se va la angustia. Se va la soledad. Se va el rechazo. Se va la amargura. Se va el maldito perdón. Se va la mujería. Se van los pactos demoníacos. Todo. Todo se va. Porque Jesús hizo la obra completa en la cruz del Calvario. Una obra completa y perfecta. A preso de sangre. Le dio libertad a este Hijo de Dios. Lo pasó de reino de las tinieblas a reino de la luz. Lo justificó totalmente. No se puede caer un solo demonio en este hombre. Porque esto le pertenece al reino de Dios. Al reino de la luz. Al reino de Jesucristo. No puede pertenecer ni un reino de la tinieblas a un reino de la luz. Tiene que irse para siempre. En el nombre de Jesús. Libre para siempre. Y se para siempre. De él. De la esposa de los hijos. Y de la congregación. En el nombre de Jesús. Para siempre. Para siempre de ahí. Para siempre. Para siempre. De su corazón. Tristeza. Amargura. Dolor. Desánimo. Cansancio. Todo se va de él. En el nombre de Jesús. Todo se va de él. Todo. Este corazón queda limpio en tu nombre Jesús. Queda limpio en tu corazón Señor. Toda enfermedad se avanza de tu nombre para siempre en tu nombre Jesús. Este hombre queda limpio y sano para tu hora y gloria Jesús. Limpio y sano para tu hora y gloria Jesús. Todo. Todo. Seremos en tu nombre Jesús. Seremos restablecidos en tu nombre Jesús. Oídos destapados en tu nombre Jesús. Oídos destapados en tu nombre Jesús. Peso gritado en tu nombre Jesús. Todo cansancio gritado en tu nombre Jesús. Todo. Este hombre queda limpio, libre para la gloria Jesús de Nazaret. Incluso entonces Dios llena a este hombre más a más Señor. Si encuentro algo pues quítalo Señor. Límpio totalmente de este hombre Señor. Todo. Que no quede nada en este hombre. Nada. Nada inmundo en este hombre Señor. Nada. Este hombre establecido la fuerza Señor. La torre y gloria Señor. Quitamos todas las cadenas que le ha impuesto. Este hombre porque no avanzara en los pies y en los brazos. Rompiendo las espadas. Y todo rompo las cadenas. Le quito las cadenas que no avanzara en el reino de Dios. Le quito las cadenas. Todo. Todo. Todo se lo quito. Todo se lo rompo. Lo destruido en el nombre Jesús. Este hombre queda libre ahora. Corazón sano en el nombre de Jesús. Corazón limpio en el nombre de Jesús. Se fue la tristeza. Se va la amargura. Todo. Todo. Llega el gozo de este hombre. El gozo de la salvación. El gozo del reino de Dios. El gozo de mi Señor Jesucristo para siempre. Este hombre queda libre ahora para siempre. Libre y sano para la honra y gloria de mi Señor Jesucristo. Libre y sano. Libre y sano. Libre y sano para la honra y gloria de mi Señor Jesucristo. Jesús de Nazaret. Se va todo miedo. Todo pánico. Todo nerviosismo. Para siempre. Para honra y gloria de mi Señor Jesucristo. Todo está restablecido. Totalmente restablecido el cerebro. Totalmente restablecido. Dolor fuera para siempre. En el nombre de Jesús. Me queda libre ahora. Oito de estampados en el nombre de Jesús. Oito de estampados en el nombre de Jesús. Gracias a Jesús por vivir a este pastor, Señor. Para tu honra y gloria, Señor. Gracias a Dios de Nazaret. Espíritu Santo de Dios. Llena a este hombre más y más, Señor. Dale don a este hombre más, Señor. Puedo verlo al sobre este hombre, Señor. Para tu honra y gloria, Señor. Libre, hermano. Y gracias a Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y gracias a Jesús. Gracias, Señor Jesús. Libre y sano. ¿Qué? Porque me has hecho libre, Señor. Todo se acabó, ¿qué? Todo se acabó. Todo se acabó. Gracias, Señor. Gracias, Cristo Jesús. Ya, sencillo. Te libero. ¿Estás como nuevo? Amén. ¿Estás como nuevo? Dice la gente que está escuchando. ¿Cómo estás? Me siento mejor. como nuevo para seguir en la obra del Señor. Con más deseo, más ganas. Con la fuerza, la fortaleza. Del Señor, amén. Amén. ¿Cuál fue tu experiencia ahora? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, señor. Muchas gracias. Cuando estaba declarando y estaba pidiendo que saliera, sentí la comunión del Espíritu de Dios con mi espíritu. Y cuando empecé a sentir eso, empecé a decir, Señor, gracias, porque tú has venido a liberarme. Aunque no lo, no movía la boca, era allá, allá adentro. Solamente eso y al principio, como le decía, sentí mucho calor. Sentí mucho calor. Pero sí me siento, me siento mejor. Amén. Hasta piense del cerebro que está todo bien. Me declaro y doy rezo a Dios que todo está bien. Todo se acabó. El debo no se fue. Maldito en el antepasado. Salen a través del aliento. Sí. Se dio cuenta que salió por el aliento. Por aquí, por el aliento, por los poros. ¿Puede ser? Sí, claro. Claro. Sí, sentí que salió por el aliento. Sí, por el aliento. Sentía por los poros también. Todo se fue. Amén. Bienvenido al alivio, hermano. Y gracias a Jesucristo. Gracias, Cristo Jesús. Amén. Amén. Glorio a Dios. Vamos ahora con la pastora. Fíjate con la pastora, padre. Amén. Amén.